Muy buena iniciativa y es que sin duda, sin importar la edad, nunca hay que dejar de ejercitarse. Pero mientras tanto, en otro sector, scouts de varios departamentos se dieron cita a la Feria Scout Nacional, que se realizó por dos días en el campo de la Escuela de San Jorge en Mujbal. La Asociación de Scouts de Guatemala fue fundada en 1920 y de cara a su centenario, se desarrollaron diversas actividades para reforzar la educación de 2 mil jóvenes que se dieron cita al evento. La logística es un trabajo previo de varios meses y con GAMI hemos estado trabajando en eso. Y también reunimos a hombres y mujeres de todo el país, vienen grupos de todos los departamentos, aquí está representado Petengue, Huetenango, Quetzaltenango, San Marcos, tenemos gente de Escuintla y así van sumando y sumando todos los departamentos. Un scout, pues la verdad, cuando nos hacen esa pregunta es difícil de responderla. Nosotros tratamos que los chicos sean independientes, que crezcan ellos como personas, que aprendan a hacer las cosas por ellos mismos, que tengan una orientación hacia el servicio a la comunidad, que se protejan a ellos, pero también que presten servicio a los demás, que aprendan técnicas de sobrevivencia. El movimiento Scout se ha convertido en un apoyo para miles de jóvenes. Pues yo estoy desde los scout, desde los tres años y para mí es algo muy importante porque me ayuda como a liberarme de todo cuando entro al colegio. Entonces es algo muy bonito porque puedes conocer gente y también puedes sacar tus especialidades y todo eso. Entonces sí es algo muy importante y sí ha marcado mi vida.